Este, muchas gracias por invitarme a participar. Me pidieron que hable sobre los bebés que crecen demasiado por el tema de la diabetes. Por definición, macrosomía es un bebé que pesa más de 4.000 gramos y hay definiciones que hablan de 4.500 gramos. Este, eso viene, oye, la mosca la dejaste aquí, Alberto. Es una mosca del podio. Este, en cuanto a frecuencia, que un bebé pese más de 4.500 gramos es extremadamente infrecuente. Y más aún, con la realidad que conocimos, que estamos conociendo, de los excesivos índices de cesárea que tenemos, ¿verdad? Es muy improbable que dejemos llegar un bebé a 4.500 gramos. Pero, por suerte, esos son los menores de los casos. Sin embargo, por encima de, entre 4.000 y 4.500, sí tenemos una prevalencia cercana al 10%. Es importante que señalemos que, macrosomía, nos referimos a un bebé que tenga más de 4.000 gramos, independientemente de la edad estacional que tenga. No importa la edad estacional, si tiene más de 4.000 gramos, se considera un macrosómico, para diferenciarlo del grande paredaje estacional. Que el grande paredaje estacional no necesariamente tiene 4.000 gramos, sino que está por encima del percentil 90. Entonces, la diferencia es esa. El macrosómico es un número absoluto, definitivamente más de 4.000 gramos, no importa la edad. El grande paredaje estacional, por encima del percentil 90. Factores de riesgo son muchos, que prácticamente todos conocemos aquí, para que un bebé sea más grande de la cuenta. Si mamá fue macrosómica o tuvo un macrosómico previo, tiene más probabilidades de tener un macrosómico. La edad materna avanzada, por supuesto, el exceso de ingesta, la ganancia excesiva de peso materno, una curva de altura uterina por encima de lo esperable. Las multíparas, el antecedente de macrosómico, el sedentarismo y los bebés varones, tienen más probabilidades de terminar siendo macrosómicos que las hembras. Y, por supuesto, el peso materno antes de estar embarazada. Bueno, importante, tamaño no es lo mismo que edad estacional. Y muchas veces los clínicos nos confundimos con eso o creemos que son la misma cosa. Y no lo son. El concepto de variabilidad biológica implica, entre muchos otros, que un bebé, un ser humano, sea bebé o sea ya nacido y adulto, está influenciado, su potencial intrínseco de crecimiento está influenciado por el ambiente y por factores externos. Entonces, usted coge dos gemelos nacidos de la misma madre y uno lo cría en un ambiente de abundante nutrición y el otro lo pone en un ambiente de desnutrición y los mide a los 10 años y uno va a ser grande, el otro va a ser chiquito, uno va a ser gordo, el otro va a ser flaco. Y genéticamente ambos tenían exactamente el mismo potencial intrínseco de crecimiento. Esa es la variabilidad biológica. Entonces, hay que entender que el crecimiento humano es un proceso complejo, que no es un proceso siempre lineal, que el crecimiento puede avanzar, detenerse, ir a ritmo normal, recuperar el ritmo de crecimiento, atrasarse en el ritmo de crecimiento dentro de un mismo embarazo. Por ello, es necesario que los controles, los seguimientos sean periódicos. Y entender que todo lo que medimos en sonografía, absolutamente todo, se basa en curvas de distribución de la población. Entendiendo que la mayoría de la población se encuentra cercano al percentil 50, pero que hay población absolutamente normal que se encuentra cercano al percentil 5 o cercano al percentil 95, sin que sea patológico, sin que sea anormal. Y cuando vemos un estudio sonográfico, perfectamente podemos ver que los bebés no son cuadrados. No miden 22 semanas en todas sus medidas. No, no es así. 22 aquí, 22 y medio por aquí, 19 aquí, 25 de femur. O sea, eso es variable. Y la estimación de la edad gestacional se hace o por promedio o dependiendo de la calidad del dato, uno toma uno de esos parámetros como el definitivo para hacer la estimación de edad gestacional. Entonces, definitivamente hay un consenso de que hay una correlación entre diabetes y macrosomía. Eso no lo vamos a discutir. Pero eso ocurre, vamos a decirlo, apenas en un 20%. El 80% de los bebés demasiado grandes no corresponden a mujeres diabéticas. No es por un problema de diabetes. Y eso hay que tenerlo en cuenta. El aspecto de papá tampoco tiene mucho, mucha, no es determinante en el tamaño y el peso de los bebés. Se han vinculado numerosos mediadores hormonales que tienen que ver, no necesariamente hiperinsulinemia, que tienen que ver con crecimiento anómalo de un bebé. Y por eso es importante hacer el seguimiento desde muy temprano. Porque, repito, no es la evaluación de un feto en un estudio aislado, sino tiene más utilidad la observación de la curva de crecimiento de peso y talla durante todo el embarazo. Entonces, la tasa individual de crecimiento está influenciada por múltiples factores. Mediadores hormonales, factores de crecimiento, por supuesto la insulina, la hormona de crecimiento en sí, la grelina, los péptidos reguladores de secreción de hormona de crecimiento, en fin. Todo una serie de implicaciones hormonales que pueden dar la explicación de por qué este bebé está creciendo demasiado. Alberto hablaba hace un momento de las hormonas, justamente, grelina y leptina, que son las que hacen la sensación de saciedad o la sensación de hambre en mamá y también en el feto. Entonces, un desbalance de estas hormonas explica parte del mecanismo de exceso de masa corporal. Por supuesto, todo eso influenciado por factores ambientales y genéticos. Se han identificado infinidad de estos marcadores bioquímicos. Sin embargo, todavía no está muy clara la causalidad directa entre estos biomarcadores con la aparición de macrosomía. Hablar de macrosomía necesariamente implica hablar de sonografía, porque es el estudio, digamos, el gol estándar, el más usado para hacer la determinación de peso y tamaño fetal. Y hasta el día de hoy, la fórmula de Hadlock, que fue descrita en el año 1985, sigue siendo la manera más efectiva, aún con ese 15 o 20% de margen de error que nos señalaba Alberto anteriormente, aún con eso, bueno, dentro de todo lo que contamos, sigue siendo la manera más efectiva de hacer determinación, estimación de peso fetal. Pero, ¿qué pasa? Hay muchísimas fórmulas, hay muchísimos logaritmos que se usan en sonografía para hacer estimación de peso fetal. Tenemos que tener claro qué tabla estamos usando. Los que usamos sonógrafos, tenemos que calibrar los equipos e indicarle qué tabla yo estoy usando para hacer mis estudios. Si yo a una población como la dominicana le aplico, uso una tabla de blancas norteamericanas, probablemente todos los bebés me van a resultar bajo peso. Si a una población norteamericana yo le aplico una tabla japonesa, los japoneses son más pequeños, probablemente voy a tener un sobrediagnóstico de bebés grandes para edad gestacional de bebés macrosómicos. Entonces, tengo que tener muy claro qué tabla yo estoy usando. Reitero que esa fórmula de Hadlock y Shepard del año 85, sigue siendo la que todavía tiene la mayor fidelidad, digamos. Entonces, los bebés no son cuadrados, no son relojes suizos, no miden 24 semanas por todo lo cotado, no es así. Tienen diferentes medidas en su cuerpo. Entonces, Hadlock y Yanti describieron hace muchos años ya los índices ponderales independientes de la edad gestacional, que no es más que la correlación numérica que hay entre las distintas partes del cuerpo del ser humano, en este caso, de los bebés intraúteros. Y sabemos que cuando usted mide la longitud del fémur y lo divide por la circunferencia del abdomen y lo multiplica por 100, eso siempre, siempre, siempre va a dar un número entre 20 y 24. Y eso es lo normal. Y eso nos permite saber que cuando esa correlación está por encima del 24%, corresponde a una restricción de crecimiento intrauterino de tipo asimétrico. Y que cuando esa correlación está por debajo del 20%, corresponde a un bebé grande de paredes gestacional o a un bebé macrosómico. Entonces, es una cosa numérica. Eso nos permite diferenciar dos tipos básicamente de macrosómicos. El macrosómico armónico, simétrico, en el que todas sus medidas absolutamente, universalmente, están aumentadas y el peso, aunque, constitucionalmente, ellos son grandes. Pero desde el punto de vista de la fisiopatología, son bebés normales. Es un bebé más grande de la cuenta, pero que no tiene necesariamente un trastorno metabólico. Probablemente papá y mamá sean grandes, probablemente hay un problema de exceso de ingesta, pero no necesariamente eso implica una condición patológica. A diferencia del macrosómico disarmónico, que es aquel en que las medidas de la cabeza y los hombros son mayores que las del resto del cuerpo. Por lo tanto, la relación fémur-abdomen se altera. Esa relación matemática se altera. Estos bebés sí tienden a tener mayores complicaciones y problemas desde el punto de vista metabólico y del resultado perinatal. Entonces, el típico hijo de madre diabética es el macrosómico de tipo asimétrico. El que produce la retención de hombros, la distocia del parto, ese tiende a ser, por supuesto, el que tiene implicaciones metabólicas, ese tiende a ser un macrosómico de tipo asimétrico. El macrosómico de tipo simétrico generalmente no tiene este tipo de complicaciones. Tener muy en cuenta lo que ya hemos dicho varias veces, el margen de error. Cuando hacemos estimación de peso o de cualquier medida, eso trae implícitamente un margen de error. Y mientras más avanzado es el embarazo, mayor es el margen de error. La estimación de edad estacional, de tamaño o de peso, es mucho más confiable mientras más temprano se hace. Y por el contrario, es mucho menos confiable mientras más cercano al término se está. Cuando uno hace una estimación, como tú decías, Alberto, de que un bebé pesa 7 libras a las 39 semanas, el margen de error probablemente es entre 7 y 9 libras. Definitivamente, el gol estándar es la sonografía, el parámetro más sensible no sólo para los trastornos por exceso de crecimiento como macrosomía, que es lo que estamos hablando en la mañana de hoy, sino también para el defecto de crecimiento, para la restricción de crecimiento, es la medición de la circunferencia del abdomen. Es el parámetro más confiable, aunque se sabe de entrada que es el que tiene el mayor margen de error. Y es lógico, es igual que en el adulto. Cuando un adulto tiene una excesiva ingesta, lo primero que engordamos es la barriga, la panza, la grasa periabdominal. Bueno, pues lo mismo pasa con los bebés. Es el parámetro que primero y más se altera cuando hay un desorden metabólico. Importante, nunca tratar de hacer estimación de crecimiento fetal en un rango menor de dos semanas. O sea, hacer una sonografía hoy y hacer otra sonografía dentro de dos días y otra dentro de tres días para ver si el bebé está creciendo es incorrecto. Usted la puede hacer diario, cada una hora, si usted quiere, buscando otra cosa, pero no crecimiento. Para evaluar crecimiento debemos esperar al menos ese rango de dos semanas para estar por fuera del margen de error. Yo lo mido hoy y me puede dar 36 semanas dos días. Lo mido mañana me da 35.5. Lo mido pasado mañana me da 36.4. Eso es esperable. Entonces, por eso no podemos hacer estimación de crecimiento en un rango menor de dos semanas. Este es un estudio para valorar si la sonografía 3D es mejor que la sonografía 2D para estimar peso y no, en este estudio no se encontraron diferencias. La sonografía tradicional en escala de grises resultó tan buena como la sonografía 3D en este estudio. En este otro bueno, se determinó que todavía el día de hoy la fórmula de Hadlock la viejita fórmula sigue siendo la más efectiva. Este es un estudio para correlacionar el grosor de la piel del abdomen. O sea, medir el grosor de la piel y el tejido subcutáneo del bebé como predictor de macrosomía y en este estudio sí se encontró que había que era un buen factor de predicción con un punto de corte entre 4.8 y 5.9 milímetros en las semanas 34 y 37 respectivamente. O sea, medir el grosor del panículo adiposo en las semanas 34 y 37 con esos valores o sea, por encima de esos valores se consideran que son buenos predictores de macrosomía. El Doppler queremos hacer Doppler para todos el Doppler sirve para algunas cosas pero no necesariamente sirve para todos pero sí se encontró este estudio encontró cierta utilidad en la evaluación de la vena umbilical no la arteria la vena umbilical pero no como parámetro aislado sino como parte del arsenal de evaluación bueno pues agregar evaluación de vena umbilical cerebral media también Doppler de cerebral media se encontró tanto índice de pulsatilidad como en este estudio índice de pulsatilidad como índice de resistencia estadísticamente significativo más bajos en los bebés con exceso de crecimiento ya se mencionó el polidramnios como una consecuencia bebé más grande produce más orina orina más hay más líquido amniótico se está evaluando la utilidad de la medición del diámetro viacromial como un parte del del arsenal sonográfico se está evaluando con con bastante digamos que parece ser confiable parece ser tener un un valor predictivo importante la medición del septum interventricular del corazón con un punto de corte de 4.7 milímetros o sea medir el septum mide más de 4.7 milímetros se considera que ese es un septum engrosado que es un septum interventricular grande que es un corazón grande y eso que está correlacionado con un bebé macrosómico o grande paredaje estacional en cuanto a la circunferencia abdominal el punto de corte son 350 milímetros eso está documentado desde hace mucho en la literatura refrendado en esta en esta revisión bibliográfica 350 milímetros como como punto máximo de circunferencia abdominal para para considerar predictor de macrosomía medido intraparto incluso el abdomen habíamos dicho que tenía el margen de error más grande y ese margen de error es todavía mayor intraparto porque la contractilidad uterina hace que la medición sea todavía más incorrecta pero de todas maneras se encontró igual en este estudio que es un buen predictor oye la mosca está increíble un buen predictor de macrosomía si hacer medición este estudio lo que comparó fue solamente medir circunferencia abdominal o solamente medir peso y lo ideal es que se haga se use todo el arsenal no solamente hacer estimación de una variable sino combinación de variables casi finalmente recordar que cada individuo es único y que hay variaciones que son normales tamaño no es lo mismo que edad el crecimiento evaluarlo al menos cada dos semanas valorar mejor las curvas de crecimiento que un solo estudio y usar múltiples variables en lugar de solo usar una variable finalmente el congreso de medicina perinatal en países desarrollados que anunció el doctor Tebenin esta mañana será en junio del 2022 en este mismo auditorio y esperamos que puedan estar con nosotros muchas gracias